Bueno, estamos aquí con César Bruñani, jugador de Badalona-Drax, después de este partido en el que finalmente ha vencido Badalona por 27 puntos a 21 en el último partido de la primera vuelta de la Liga. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto el partido? A ver, al principio parecía, y que ha parecido más o menos que los teníamos controlados, la segunda parte han ajustado y se ha vuelto más duro el partido y más complicado. Sí, bueno, hemos visto como en la primera parte, sobre todo el ataque vuestro, habéis movido muy bien las cadenas, tanto con carreras de Curtis, con carreras tuyas de Rivers y demás, y JC también haciendo un muy buen partido, y ya en la segunda parte, como bien dices, se han ajustado. ¿Qué tal habéis visto, digamos, ese revés por parte de Osos, en el tercero y sobre todo cuarto-cuarto? Lo esperábamos, la verdad que lo esperábamos, porque no podía ser todo el partido así. Es digno, porque Osos va primero, por algo están arriba, entonces, por vos tiene que ser duro. Bueno, después de este partido, digamos, se equilibra las victorias y las derrotas a 4-1 entre Osos y vosotros, y finalmente mañana juega Pioners contra Valencia Firebats. ¿Cómo ves y cómo afrontáis la segunda vuelta de la Liga? Con muchas ganas, pero tenemos que empezar a cambiar de actitudes, porque siempre nos venimos abajo en la segunda parte, y eso no va bien, no va bien. Bueno, muchísimas gracias, Chessy, mucha suerte. Ya, hombre. Bueno, estamos aquí con Gonzalo Fernández, el director de Osos-Rivas, después de este quinto partido de Liga, en el que hemos entrado a atrás, el director de Osos-Rivas. Y eso es lo que nos ha dado, que es el presidente de la Liga, para el equipo de Badalona. Bueno, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo nos hemos hecho la relación de los Reyes? ¿Cómo nos tuvimos seis Drax siguientes? Pues sí, a ver, era poco más o menos lo que nos esperábamos de un equipo como Drax, salvo ellos el tropiezo que tuvieron con Pioners, han estado haciendo partidazos, emitirá 50 puntos a la defensa de Granada, que a mí me pareció una defensa bastante decente. Y, bueno, poco más o menos lo que nos esperábamos. No me esperaba tampoco que en la primera parte subiéramos unos pesos nosotros, puesto que en ataque, aunque conseguíamos mover las cadenas por unas cosas u otras, al final no completábamos, no pasábamos de mitad de campo, así que, bueno, pues, una dura derrota de la que yo creo que podemos sacar cosas en positivo. Pues como he dicho, pues considero que esta derrota podemos sacar mucho más de lo que hemos estado haciendo. cualquier otra victoria y simplemente la segunda vuelta a afrontarla para ganar a todos. La meta sigue siendo la misma, vamos a ganar todos los partidos que podamos y podemos ganar todos y eso lo sé. Así que bueno, pues tenemos rivales duros, nos ha demostrado hoy y lo que tenemos que hacer es bajarnos de la parra, currar y entrenar y pegar más duro. Gracias.